Flor y Canto presenta Versículos del 1 al 16 y del 18 al 23 Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham Después del destierro en Babilonia, Jeconías engendró a Zalatiel, Zalatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Azor. Elías a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacobo engendró a José el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos celebrando la Natividad de la Virgen María. El texto que hoy tendríamos que haber leído es bastante extenso. Está tomado de Mateo, capítulo 1, versículos del 1 al 16 y luego del 18 al 23. Lo podemos dividir en dos partes. La primera, una larga narración de la genealogía del Señor Jesús. Y la segunda, en donde se nos presenta la duda de José en relación a aceptar a la Virgen María. Cuando el ángel en sueño se le aparece y le dice que no tema en aceptarla a ella, porque el hijo que se ha engendrado es obra del Espíritu Santo, San José aceptará, asumirá esta bella tarea, importante tarea, ser quien protege al Salvador y a su madre, a la Virgen María. Bien, yo con lo que quiero destacar en esta Natividad de la Virgen María es el siguiente dato teológico que es profundo. Porque si nos damos cuenta la genealogía del Señor Jesús, va toda ella en relación a José, y ahí termino. Pero luego va a decir José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. Es decir, José le va a otorgar al Señor Jesús la dimensión de legalidad ante el pueblo de Israel. Para los israelitas, para los contemporáneos, Jesús es el hijo de José el carpintero. Sin embargo, el texto bíblico nos queda muy claro, nos deja muy claro, que quien fue concebido en el vientre de María Santísima, por obra del Espíritu Santo es Jesús. De ahí viene lo que nosotros llamamos la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción del Hijo de Dios en el vientre de la Virgen María. Pero lo que hoy nosotros estamos celebrando es otra cosa, el nacimiento de la Virgen María, la Natividad, en donde nosotros decimos que ella fue concebida sin la culpa del pecado original. Bien, yo creo que tú vas a decir, Padre, pero usted dijo que el día que yo fui concebido o concebida, el universo entero se alegró. Y me está hablando de la concepción de Jesús y me está hablando del nacimiento de la Virgen María. Sí, María, concebida sin la culpa del pecado original. Y es de que maravilloso la manera en la que el Señor Jesús, en la que nuestro Padre Dios nos revela la alegría que hay en el universo cada vez que un ser humano es concebido. Esto la gente y muchos no lo reconocen y lo rechazan. Sin embargo, para nosotros es tan bello saber que el Señor Jesús, el Hijo de Dios, vivió un proceso natural como el tuyo y el mío y que la Virgen María también. Quiero decirles que es maravilloso estos videos, en donde se puede ver el momento en que se une la célula femenina con la masculina y entonces el lóbulo queda fecundado y comienza el embrión, la mórula, es decir, un proceso continuado que llamamos vida. Y a través de algunos microscopios de contraste se puede ver como en ese momento maravilloso donde inicia la vida, toda esta nueva célula que se está constituyendo, que se ha constituido, se cubre de una luminosidad por los átomos, átomos, iones de zinc que liberan, que se liberan en el momento de la concepción. Este es un dato científico, querido amigo. Busca en internet, vas a encontrar esto que yo te digo. Pero lo que yo sí quiero decirte, recuerda siempre, Jesús nace por obra del Espíritu Santo, ese signo de Dios, su encarnación. La Virgen María es concebida sin la culpa del pecado original, de signo de Dios, pensamiento del amor de Dios. Y tú y yo eso somos, un pensamiento del amor de Dios. Claro, Dios actúa de manera muy especial, rompe lo que podríamos decir común en el proceso biológico de la fertilización, en el caso de Jesús y de la Virgen María. Pero la alegría de Dios, y yo digo del universo, se da también cuando tú y yo somos concebidos y cuando es concebido cualquier persona. Alegrémonos por ese momento maravilloso en que comenzamos a existir. Y alegrémonos por el momento en que quizás la persona que tú amas comenzó a existir. Esa persona puede ser tu cónyuge, pueden ser tus padres, pueden ser tus hijos, pueden ser tus nietos. A fin de cuentas, la gloria de Dios la podemos ver en el universo entero, pero muy en particular en las personas. Pero descúbrelo dentro de ti, alégrate. Dios está en ti, tú eres proyección del amor de Dios. Y eso, proyéctalo y descubre a Dios en aquellos que te rodean. Perdón que hoy me fui un poquito más largo, luego Leonel me regaña. Ustedes me disculparán también por haberme tardado. Y pues envío estos saludos definitivamente a Lupita Morán, a Lucy Chávez, a Milita, Milita Ciseño, a Vicky, muchísimas gracias. A Adriana Villalobos, les agradecemos siempre estos mensajes que ustedes nos envían. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. El Señor está contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descenda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén. Amor y canto Santa María, Reina de la Paz.